hola amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les voy a enseñar cómo activar las notificaciones sonidos de tono en nuestro facebook para ello ingresamos al aplicativo facebook una vez acá nos vamos a las tres rayas parte derecha y luego nos vamos a configuraciones y privacidad una vez acá hacemos clic una vez más en configuraciones y luego acá vamos a buscar lo que es notificaciones una vez acá encontramos lo que es configuraciones de notificaciones en la campanita vamos a hacer clic una vez también acá tenemos estas opciones para lo que es si desean desactivar pero pero les recomiendo que lo dejen así como está vamos a hacer clic acá en el cuadrito con el puntito en costado cuando dice books una vez acá vamos a hacer clic de donde donde recibimos las notificaciones donde está haciendo clic una vez acá nos vamos a ir a tono de facebook acá tenemos varias versiones para cambiar varios tonos seleccionan el tono que desean poner lo configuran y así estaría seleccionando un tono de notificación en facebook si desean activar lo que es el puntito rojo igualmente entramos a lo que es configuraciones porque les digo el puntito rojo porque cuando llega algún momento alguna notificación nos va a salir lo que es acá este puntito rojo con el número uno en el centro si desean lo desactivan entran a configuraciones una vez acá nos vamos a buscar lo que es notificaciones acá donde dice puntos de notificación entramos acá una vez acá si desean desactivar simplemente presiona acá y así estarían desactivando los puntos rojos o si no o si no lo pueden dejar en la normalidad así es como se activan las notificaciones de facebook espero que les haya servido y no olviden suscribirse gracias